Es muy importante conocer tu tipo de rostro para poder producirte adecuadamente. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en el video consejo de hoy te voy a platicar acerca de qué cortes le favorecen a la cara redonda. Lo primero es reconocer cuándo tienes una cara redonda. Ya he hablado de este tema, seguiré hablando de los tipos de cara, ahí vamos avanzando con este concepto cuando hablé acerca de qué lentes le favorecen a las caras redondas. Pero a grandes rasgos te platico que si tú quieres saber de tu tipo de rostro, pues la recomendación básica es acércate a un especialista que te pueda apoyar en eso. Pero si tú quieres tener una idea o ya tienes una idea acerca de qué tipo de rostro tienes, te voy a dar dos reglas para saber si es redonda o no. Si tú tienes un tipo de rostro redondo, te tienes que fijar que el largo y ancho de tu rostro son similares. No tienes una cara que es mucho más larga que ancha, son más bien similares. Largo y ancho similar y con la recomendación adicional o con la consideración adicional de que la mandíbula es redondeada. Es decir, no se marca mucho esta parte, tiene esta parte más redondeada, líneas más suaves, líneas más curvas. Cumples estas características, entonces sí, tienes un tipo de rostro redondo. ¿Pero qué me favorece a nivel cortes, a nivel barba? Bueno, te voy a platicar que a nivel cortes de pelo hay cosas que sí y hay cosas que no te favorecen. ¿Qué buscamos con el tipo de cara redondo? Buscamos hacerlo un poquito más largo y buscamos hacerlo un poquito menos redondeado, es decir, que sea un poco más anguloso. ¿Cómo le vas a hacer para lograr? Cortes de pelo. Vas a buscar cortes de pelo que te den volumen en la parte de arriba, que tengan un copete, que tengan un fleco, que tengan algo que sobresalga de tu rostro para que te permita alargar. Esto quiere decir que puede ser con una serie de picos, puede ser con una serie de ondas, pero siempre hacia arriba del rostro sí te favorece. ¿Qué otra cosa te va a favorecer a nivel cortes de pelo? Bueno, pues te va a favorecer un corte medianamente largo, que tenga ondas, que tenga caídas. Si tiene caída en el frente, en la parte de la frente, te va a favorecer. Si tiene un corte, o si te vas a hacer un corte medianamente largo, eso te favorece. ¿Qué no te va a favorecer a nivel corte de pelo? No te va a favorecer que sea muy corto. Si tú te dejas el pelo muy cortito, casi rasurado, casi rapado, nada más con un poquito de pelo, no te va a favorecer, porque se van a hacer más evidentes las líneas redondeadas y curvas que tiene tu rostro. No es recomendable. ¿Pero qué hay acerca de la barba? ¿Me favorece o no me favorece? Evidentemente, si te sale. Si no te sale, mejor ni te dejes la barba. Te lo paso como tip, no te dejes la barba si no te sale. Si sí te sale, ¿cómo le vas a hacer para que se te vea bien? Si tienes tipo de cara redonda. Te va a favorecer siempre que sea un corte a la parte curva de tu rostro. Es decir, me favorece el bigote solo, ¿sí? Esta parte cubierta, sí, sí te favorece. Es una línea que corta, sí, sí favorece. Me favorece la barba de tres días, sí, sí te favorece. Si es completa la barba de tres días, va a ser bueno que te la dejes. Y también te favorece el candado. Si tú te dejas este candado, sí te va a favorecer. Ahora, ¿qué no te favorece? Si te dejas toda la cara, la parte redondeada o curva de tu rostro, te la dejas delineada con la barba, no te va a favorecer. Se va a hacer más evidente que es redonda. ¿Qué sí? Si te dejas alrededor del rostro, busca que haga un corte recto en esta parte. Vamos a suponer que tú, tu rostro sigue así, esta parte. No te delines así acá. Te vas a hacer esta línea para que se vea más angulosa, se vea más cuadrada. Te dejas esta línea y entonces sí, se vuelve un poco más angulosa. Y bueno, pues hasta aquí el video consejo acerca de los cortes y las barbas para este tipo de cara redonda. No te preocupes si tienes el tipo de cara redondo. Es fácil de producir, es fácil de que se vea muy bien. Y bueno, pues ya sabes que me encuentras en todos lados con Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen, ahora mi nuevo canal de YouTube, que es Desde la Imagen, en donde estoy con Humberto Gutiérrez. Y te platico de temas de actualidad, desde mi perspectiva y opinión, desde la imagen. Me encantará también verte por allá y que te suscribas. Y aquí, en mi canal semanal, también seguirán los videos. Saludos.